La verdad es que es un personaje muy complejo y me gusta que me hagáis esta pregunta porque al final nosotros hemos hecho un cortometraje pero en la cabeza teníamos el desarrollo de un largometraje. De hecho teníamos un proyecto escrito mucho más complejo, más denso, pero al final decidimos por la opción de cortometraje también un poco para ver cómo funcionaba y cómo podríamos también conseguir financiación para la película. En ningún momento decimos que es un telepm, un trastorno límite de personalidad. Evidentemente sufre un trastorno, pero que bueno dejamos que el espectador tampoco es importante para la historia. La historia es en realidad cómo afecta este trastorno a ella y cómo el personaje está en lucha constante para encontrar su equilibrio. Nada, rodamos esto en unos días en Alicante y Benidorm. El personaje de Lola que interpreta Issa Feliu es como el dinamizador y el catalizador de todo. Por eso también hemos rodado un poco en este formato especialmente cuadrado para estar siempre con ella, siempre con su punto de vista, siempre como rodeándola y dejando al lado todo lo demás, metiéndola en su especie de burbuja, encapsulándola en su especie de burbuja y para eso este formato cuadrado nos parecía que se acoplaba bien. Y este título también de Pisicorazones que es como un poco desestructurado o que hace referencia un poco a una desestructura emocional y mental. Espero que os guste y a través de redes sociales o por diferentes medios podemos hablar o estar en contacto si necesitáis alguna información más. Muchas gracias.